...de la mañana, 42 minutos, sobresaliente, no bien, no bueno, sobresaliente, esa es la calificación que el Departamento Nacional de Planación acaba de entregarle a la empresa de vivienda de Antioquia, a viva, y es un orgullo por supuesto para los antioqueños contar con esta excelente gestión. No queríamos dejar pasar esa calificación así nomás, simplemente contándola, por eso aquí está Lina García Gañane, ella es la gerente de viva, para que hablemos de ese reconocimiento y lo que eso significa en el trabajo por la vivienda de los antioqueños. Gerente, felicitaciones, tremendo reconocimiento, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días Felipe, Paula, Juan y a todos los televidentes, pues evidentemente feliz, contenta, muy contenta, gracias por la invitación y yo creo que como usted bien lo dice, esto es para destacar, por primera vez en la historia la empresa de vivienda de Antioquia está por encima de los estándares nacionales que son de 80.34 y nosotros estamos en 83.4, entonces es un trabajo eficiente, un trabajo calificado que nos hace sentir orgullosos, pues no solo a mí como gerente, a todo mi equipo de trabajo, eso también hace parte de cada granito de arena que aportan ellos cuando están en los 125 municipios, estamos haciéndole la supervisión y el trabajo técnico a los proyectos, entonces feliz por este reconocimiento, creo que venimos trabajando muy duro, en el 2016 estábamos en un nivel del 60%, entonces haber subido 21 puntos en esta calificación que es bastante exigente, ustedes saben cómo se califica el tema de regalías a nivel nacional, el montón de siniestros que ocurrían con entidades ejecutoras, ejecutoras, entonces pues muy contenta de estar entre 1017 entidades a nivel nacional, estar en el ranking entre las 100 primeras entidades a nivel nacional me hace sentir muy feliz. Gerente, expliquémosle a los televidentes cómo se obtiene esta calificación, cuáles son los requisitos, qué se evalúa por parte del Departamento Nacional. Perfecto, ellos tienen un sistema muy riguroso, es un sistema de monitoreo, de seguimiento, de evaluación, obviamente buscan la eficiencia, la eficacia, pero pues miden la gestión administrativa, la gestión técnica, cómo se vienen invirtiendo los recursos del sistema general de regalías, entonces esos componentes son muy importantes, van orientados a eso Paula, a la eficiencia, la eficacia, la gestión administrativa y obviamente pues se hace una calificación especial a las entidades que no han tenido suspensión en sus proyectos o que no han sido sometidas a un plan de mejora de parte del Departamento Nacional de Planeación. Mire, la felicidad de esos niños y de esas familias, doctora, yo personalmente he visto cuando ustedes van a entregar esas viviendas uno se conmueve, porque de verdad entregarle vivienda nueva a una gente en las regiones apartadas es una maravilla y es un reconocimiento que se le hace a ustedes como empresa porque están dando vivienda y están dando calidad de vida y cómo vienen impactando ustedes en todo el departamento, hablamos un poquito de eso porque ustedes están en todo el departamento. Sí, tenemos competencia en todo el departamento de Antioquia, en lo que va corrido de la administración llevamos más de 17 mil soluciones entregadas entre lo que es viviendas nuevas urbanas y rurales, mejoramientos de vivienda urbanos y rurales, el tema de las titulaciones es muy importante, a veces las personas no le prestan atención a esto, pero son personas o antioqueños que llevan 20, 30, 40 años en sus predios, en sus tierras, pero no tienen una escritura pública, nosotros llevamos alrededor de 8 mil escrituras entregadas, en lo que resta de este semestre vamos a entregar alrededor de 4 mil 500 y el 10 de agosto que tenemos gobernador en la noche vamos a hacer una entrega, Felipe, 700 títulos en Turbo. Increíble. Entonces estamos en Turbo, estamos trabajando. ¿Cuándo es eso para nosotros estar atentos a cubrirlo? El día 10 de agosto, me corresponde ser gobernadora en la noche. El viernes de la entrante semana. Exactamente, en unos 8 días y pues tengamos en cuenta primero la región de Lurabaf, una zona muy golpeada por la violencia, donde digamos el proceso de poseer las tierras o un proceso de ilegalidad por así llamarlo, pues es un proceso que lleva más de 40, 50 años y que ha sido una región, es la región donde más tenemos este déficit alto, entonces esos 700 títulos contribuyen, pero Juan, algo muy importante para destacar es que la política del gobierno nacional en materia de vivienda cambió, ya no hay vivienda gratuita, entonces lo que usted dice cobra mucho sentido y se hace mucho más importante porque ahorita hacer vivienda en cualquier parte del país depende no sólo de la voluntad de un gobierno como el departamental, tiene que articularse uno con el alcalde municipal para que aporte el lote, con las cajas de compensación, con el ministerio de vivienda a través de mi casa ya, entonces le toca a uno hacer el cierre financiero incluso con las comunidades, que me parece también un cambio de modelo, pues obviamente hay que cambiar el chip, pero se vuelve exitoso en el sentido de que ya la gente también participa y hacen unos créditos muy bajos de 10, 15 millones de pesos y quedan pagando 200 mil pesos mensuales, entonces digamos que es un esfuerzo compartido entre el beneficiario de la vivienda, el gobierno municipal o el municipio donde se haga el proyecto, las cajas de compensación y viva como ese gran articulador del orden departamental que tiene la responsabilidad de acompañar a los 125 alcaldes. Gerente, celebramos por supuesto la calificación, estos resultados, miren ustedes las calidades de las viviendas que se están entregando, pero ¿cuál es el reto en este momento? ¿Cómo está el déficit de vivienda? Eso siempre va a ser un tema prioritario para las comunidades y a pesar de todo lo que se haga y lo que se está haciendo es mucho, pues siempre va a ser falta. Completamente, bueno yo creo que el gran reto y no sólo para el departamento de Antioquia, sino para el gobierno nacional es enfocarnos yo creo que en el déficit cualitativo, la política pública en los últimos ocho años se dirigió a la vivienda nueva, pero el tema de los mejoramientos de vivienda, las personas que no tienen techos, que no tienen pisos, que no tienen unidades sanitarias, yo tuve la oportunidad de escuchar antes de que fuera presidente al doctor Iván Duque en el Congreso de Camacol en Cartagena y tiene unas ideas interesantes que obviamente van a fortalecer este trabajo que vamos a hacer nosotros en el departamento de Antioquia en materia de mejoramientos, entonces yo creo que el gran reto es aplicarnos a la disminución del déficit cualitativo donde hay unas más de 250 mil unidades, obviamente la mayoría en el área rural, entonces esa es una de las grandes primeras tareas. Y en el tema de la vivienda nueva, pues yo creo que sí tiene que haber también una política mucho más agresiva porque no es lo mismo construir en el Valle de Aburrá que construir en PEC, entonces necesitamos nosotros poder acceder a unos recursos del nivel nacional que nos permitan no sólo hacer un subsidio a quien sea sujeto de bancarización, sino que nos permitan también trabajar con otro tipo de poblaciones como víctimas y desplazadas. Felipe, yo que viajo por los municipios de Antioquia doy fe a estos proyectos tan espectaculares, pero hay uno que me llama mucho la atención, es el mejoramiento de vivienda, que en algunas casas ese mejoramiento es una casa nueva, o sea porque hay gente que nunca ha tenido baño, nunca ha tenido cocina, nunca ha tenido un techo, nunca ha tenido un piso de tierra, y cuando llegan estos mejoramientos la gente tiene una casa nueva, que ustedes les arman una pieza adicional, el techo que era un techo raído y caído, hoy en día ese mejoramiento es prácticamente una casa nueva. Totalmente de acuerdo, hemos identificado en Antioquia que el tema de los pisos, el tema de los techos, el módulo sanitario, pues obviamente es como lo que más nos piden en las diferentes comunidades, entonces el esfuerzo también compartido y la invitación a los alcaldes municipales, nuestro presupuesto como gobierno departamental es limitado, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero tiene que concurrir también el trabajo y el apoyo del municipio para que esto salga adelante. Muy bien. Pues gerente, felicitaciones, tremenda calificación, tremendos logros, las cifras que usted nos está entregando son muy positivas y el reto sigue con muy buena capacidad de gestión. Gracias por venir a Consejo de Redacción. Muchas gracias a ustedes y siempre pues muy atenta a venir a esta mesa de trabajo para compartirle a los antioqueños lo que venimos haciendo en vivienda en el departamento de Antioquia. Gracias. 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 Gracias.